El candidato a la vicepresidencia Jorge Glass en su visita a la provincia de El Oro recorrió dos cantones donde saludó con simpatizantes y ciudadanos en general. Además dio a conocer varias propuestas de su campaña. Jorge Glass Espinel, binomio de Lenín Moreno a la vicepresidencia de la república, visitó dos cantones de la provincia de El Oro. En la mañana recorrió en caravana algunos sectores de la ciudad de Santa Rosa para luego terminar con una caminata por el casco comercial. Una gran multitud de simpatizantes y ciudadanía acompañaban en el recorrido. Nos llena de alegría porque nos abren las puertas, nos hacen un abrazo, nos dicen vamos, vamos hacia un nuevo triunfo con Lenín Moreno presidente, con toda nuestra lista de asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Créditos de emprendimiento turístico, aumento de la productividad, nuevas cadenas productivas y agroindustrias fueron algunas de las propuestas que el ex vicepresidente del Ecuador manifestó a los medios de comunicación. Micro crédito para los jóvenes emprendedores, esto es muy importante, hasta 15 mil dólares para generar más fuentes de empleo. Vamos a proteger el empleo, no vamos a despedir médicos y maestros como quieran los otros candidatos. Vamos a proteger el empleo, a mantener el empleo y a crear más y mejor empleo. En la tarde la caravana se trasladó hasta el Cantón Pasaje donde saludó con la ciudadanía que muy entusiasta demostraba el apoyo hacia el candidato y reconocían en testimonios la labor de la revolución ciudadana. Lenín va a ser el presidente de la República del Ecuador nuevamente. Porque él tiene que continuar las obras que deja Rocorrea. Hay una persona así que se preocupó por los capacitados, entonces eso es lo mejor que está haciendo él. Y ningún gobierno, ningún presidente se preocupó por eso y él se está preocupando por eso. En el recorrido fue acompañado por los candidatos a asambleístas por la provincia de El Oro en Alianza País Mar Listas 3570. Richard Ceballos, TC Televisión.